¿Qué te sale del corazón? ¿Qué significó esta persona en tu vida? Amigo y colega eterno. Por favor. Pues no, pues yo a Carlos lo conocí muy temprano en mi carrera profesional cuando estaba en el TPV, en una de sus casas del Gordo, allá en la 24, con la primera que empezó, en la original. La original. Que Víctor Hugo Morán, compañero del TPV, trabajaba ahí en la casa del Gordo, y alguna noche creo que me invitó o algo, yo fui, no sé, y ahí conocí al Gordo sobre el escenario. Después en su segunda o tercera casa del Gordo, lo conocí, allá también ya nos presentaron, y él me saludó y me dio la bienvenida y tal, y me expresó su gusto por lo que yo hacía. Después me dirigió en un piloto para una comedia, en la que compartimos con Nicolás Montero, recién llegado de Londres, Nicolás, y siempre, y después trabajamos en algo juntos, en la Mojiganga, y se armó la Mojiganga en el Teatro Nacional, y el Gordo era un tipo muy querido, pues, era lindo estar con él, era muy agradable estar con él, siempre tenía un chascarrillo en la boca, un chiste pendejo, un chiste inteligente. Un improvisador. Era un improvisador maravilloso, y un tipo que a mí me parecía un tipo desinteresado, y de ese tipo de persona que a mí me gusta, que es, él sabía que, el Gordo sabía, y supo siempre que su labor en la vida era servir, y servir es un acto amoroso, y para eso se tiene que ser amoroso, saber del amor. Y el amor no es una cosa que se dice, uy, el amor, esta inmediatez de ahora, de las redes fecales, y todo eso. ¿Las redes fecales? Mira, me gustó ese término, ¿eh? Mientras que a todo el mundo le dice, te amo. Cerro de las redes fecales. Y no es mío, es de... ¿A quién se lo robó? Ese término no es mío, es de Carlos Esteban Mejía, un escritor antioqueño. Pero además el Gordo pionero en el cine, ¿no es casual que esté ahora en el cine? Sí, hizo unas grandes películas, pero él decía, él, él era, él fue una manifestación maravillosa de eso que se llama amor. Porque siempre amó su camello, amó su trabajo, su oficio. Tuvo muy presente siempre a la gente a la que él sabía que iba a llegar. Y lo hizo con mucha delicadeza, lo hizo con mucha entrega, y lo hizo con... respetando supremamente el gusto del espectador suyo, ¿no? Del espectador de sus cosas. Y cuando hizo cosas, llamémoslas dramáticas, ¿cierto? También hizo lo mismo. Y lo logró. Y lo logró y pasó a la historia. El gordito, desde donde quiera que esté en ese lugar especial en el cielo, debe estar muy orgulloso. Debe sentirse muy tranquilo, muy feliz con todo lo que ustedes hicieron con la película Asalto al Mayor. Con todo lo que se está consiguiendo en taquilla. Y si no se la han visto, tienen que ir a verla. Ya está disponible para que vayan y disfruten en familia. Ojalá junto al abuelito de la familia. Juan Carlos Mazo, Álvaro, Alvarito Gutiérrez, Lucas Di Francisco, productor también, hicieron un gran trabajo.